El ejército israelí atacó en la noche del martes 25 nuevas posiciones militares de Hamas en la franja de Gaza. La ofensiva se da en medio de informaciones contradictorias sobre un alto al fuego. Un alto responsable de Hamas confirmó el miércoles el anuncio de la yihad islámica, otro movimiento palestino que aseguró que se había alcanzado una tregua. Según esta versión, las negociaciones habrían contado con la colaboración del vecino Egipto, histórico intermediario entre ambas partes. Pero el ministro israelí de inteligencia Yisrael Katz negó la existencia del acuerdo. El del martes fue el enfrentamiento más serio entre las fuerzas israelíes y los grupos armados palestinos desde la guerra de 2014. La escalada resucitó el fantasma de un nuevo conflicto en el enclave, que ha sufrido tres guerras desde 2008. Gracias. 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 Gracias.